Y de algo sobrenatural, cuando usted puede ver que Dios ha sanado cáncer, que puede sanar a una persona que no ve y pueda volver a mirar, usted se va a emocionar más por el poder de Dios. Y nosotros, bueno yo quiero hablarle un poco de lo que es el tiempo o los cumplimientos del tiempo del Señor. Dice la Biblia que cuando llegó el tiempo de que el Hijo de Dios viniera a la tierra, Jesús, y que naciera de una mujer, para que viniese a salvarnos, al cumplimiento del tiempo y el nacimiento de Jesús, se cumple las promesas más grandes para toda la humanidad. Y la Biblia dice que todo bajo el cielo tiene su tiempo, todo tiene tiempo, dice que hay tiempo para llorar y hay tiempo para reír, que hay tiempo para abrazar, hay tiempo para tenerse de abrazar, hay tiempo para, incluso dice que hay tiempo de nacer y hay tiempo de morir. O sea, todo tiene su tiempo bajo el sol, lo dice Iglesias 3 capítulo 3. Y cuando nosotros entendemos lo que significa un cumplimiento, la palabra cumplimiento significa realización de un deber o de una obligación, o finalización del plazo de un periodo de tiempo para que se cumpla algo. La palabra cumplimiento es algo que tiene que ver con esperanza, ¿verdad? Tú estás esperando que algo se cumpla. Por ejemplo, muchos están esperando, tú, muchos están esperando que terminen los estudios, estás esperando el día cuando te vas a graduar y te van a entregar tu certificado. Otros están esperando el día de su boda, por ejemplo, va a llegar un día cuando te vas a casar. ¿Estás esperando el día del nacimiento de tu primer hijo? Todo eso va a tener un cumplimiento. Yo me acuerdo cuando esperaba la mayoría de edad. Y ahora ya no quiero que pasen tantos años. Pero muchos de ustedes esperaban cumplir 18 años y ser mayores de edad y tener su tarjeta de mayoría de edad y ya creerse que ya son adultos. ¿Verdad? ¿Cuánto les pasó eso? A todos, ¿no? Aquí no hay muchos que son menores de 18 años. A todos nos pasó que esperábamos tener la mayoría de edad, cumplir 18 años. Y te crees que, bueno, te puedes manejar, puedes sacar tu licencia. En nuestro país uno va y a los hombres vamos y hacemos el sorteo para ver si hacemos nuestro servicio militar o no lo hacemos. Pero es un tiempo que todos esperamos. El día de tu cumpleaños tal vez es algo que tú estás esperando un día porque vas a cumplir años. Yo no sé si entendemos lo que significa el cumplimiento de algo. O si realmente te das cuenta cuando Dios cumplió contigo. Porque tú puedes orar y decirle, Señor, te hemos pedido, por ejemplo, en estos meses nosotros hemos estado pidiendo por algo. Pero si has pedido, estás esperando que se cumpla lo que pediste. O sea, tienes que tener el anhelo de orar y pedir, pero el anhelo de recibir también. Que se cumpla, que se cumpla. Y fíjense que dice, en el libro de Hebreos, el capítulo 11, dice que todos los hombres de fe, todos los héroes de la fe, oraron, creyeron, ayunaron, pelearon, pusieron ofrendas, levantaron holocaustos. Y esperaban, dice, esperaban que se cumpliera la promesa de Dios. Esperaban la venida del Mesías. Esperaban, Abraham esperaba con tanto anhelo el nacimiento de su hijo. ¿Cuántos se recuerdan a la escuela de Abraham? Un hombre ya mayor de 100 años tuvo su primer hijo, a los 100 años. Y él esperaba que naciera su hijo. Y un día nació su hijo. Él está esperando que algo se cumpla en tu vida. Él está esperando que si tú estás, nosotros hemos orado y le hemos pedido a Dios por cosas que Dios está cumpliendo. Y que tienes que tener un tiempo de gozarte por lo que Dios ha hecho. Hay un momento donde tú le estás pidiendo a Dios y dices, Señor, yo te pido que tú me des esto. Pero hay un momento que Dios te lo da. ¿Cuántos han recibido algo de Dios? Levanten su mano. Levanten su mano. Quiero ver si Dios se ha cumplido con los que están aquí, sus promesas. Dios ha cumplido muchas cosas, hermano. Tú le has pedido y te ha dado. Le hemos pedido que haga algo y Dios lo cumple. Dios cumple sus promesas. Jesús le dijo a sus discípulos, hasta ahora ustedes nada han pedido, pero pidan y van a recibir. Dios cumplirá lo que tú le estás pidiendo. Le estás pidiendo que Dios haga algo en tu vida. Espéralo. Anélalo. Va a venir. Y lo que quiero hablarte es que la palabra cumplimiento es tan importante porque en estas cuatro semanas nosotros pusimos propósitos. El primer propósito, ¿cuántos se recuerdan el primer propósito de oración? La libertad espiritual. Esa es la petición y el cumplimiento es la libertad espiritual. ¿Qué se trata de libertad espiritual? Que la gente amabe a Dios, que la gente se goce, que la gente ore, que la gente le da la Biblia. Eso es libertad espiritual. Entonces no solo pedimos, sino también estamos viendo el cumplimiento. Porque yo no soy solo de los que piden y se olvidan. Yo pido y me acuelvo de lo que le pedí a Dios. Entonces yo lo puedo ver y digo, ¡ah! Yo he visto que el Señor está cumpliendo. Veo más manos levantadas en la iglesia. Veo más gente que está danzando. Veo personas que están adorando a Dios. Más cada vez se están metiendo más con el Señor. Entonces Él ha cumplido lo que le están pidiendo. Amén. Libertad espiritual. Libertad espiritual. Que seas más dado a obedecer los mandamientos de Dios que a desobedecerlos. Es una libertad espiritual. Que no estés tan atado al mundo, atado a las cosas del mundo que te impiden obedecer a Dios. Entonces, oras por libertad espiritual, Dios te liberta. Oramos en la segunda semana, ¿cuál fue el propósito? Amor y santidad. Amor y santidad. ¿Qué es el cumplimiento de esa oración? Amor y santidad. Vivir en el amor de Jesucristo, amando a Dios y amando a mis hermanos, es el cumplimiento de la oración. Amando a Dios, amando a mis hermanos, caminando con una sonrisa para todos lados. Una persona llena de amor. Una persona que emana el amor. Ha pedido que Dios le dé amor y Dios se lo da. Lo que tú le pidas a Dios, Dios te lo va a dar. Más si le pides cosas como esas, ¿verdad? Amor y santidad. Santidad, una persona, nosotros somos santos, que somos apartados. Santidad significa marcar una diferencia donde quiera que tú estás. Santidad significa que tú no puedes hacerlo todo o no debes hacerlo todo. No debes ver todo lo que tus ojos te permitan ver o no debes tocar todo lo que tus manos quieran tocar. Eso es santidad, que tú vives una vida con límites, con cosas que establecen mandamientos de Dios. ¿Cuántos entienden que eso es santidad? Yo no creo que uno pueda decir que tiene a Dios y uno diga, ya yo puedo hacer lo que quiera. No, yo no puedo hacer lo que quiera. Porque yo anhelo vivir en santidad. Entonces, hay cosas que uno vive en santidad. Una ocasión estaba en mi trabajo y estaban unos hombres y pasó una muchacha muy bonita. Estaban chiflando, le chiflaron y le estaban ahí mirando. Pero yo vivo en santidad. Soy un hombre santo. ¿Cuántos de los que están aquí son hombres santos? Amén, amén. Entonces, un hombre santo hace lo que motiva, eso me voy a decir. Entonces, le dijeron, ¿y tú por qué no la ves? O sea, me estaban, porque sabían que yo soy cristiano. Entonces, dije, ahorita les voy a dar una lección de santidad a estos montanos, corchinos. Y yo les dije algo, con todo, la gracia de Dios, ¿verdad? No hay atacarnos, sino porque todos los que estaban ahí, estaban casados. Entonces, les dije, así estaba haciendo la mano a Ana. Mira, te traigo ahí un anillo. El anillo del matrimonio. Entonces, dije, mire, yo estoy casado. Tú estás casado, tú estás casado, tú estás casado, tú estás casado, tú estás casado. Todos ustedes están casados. Dime, ¿cómo se sentiría tu esposa si estuviera a un lado de ti? Y tú estuvieras chiflándole y mirando a esa mujer. Pues, obviamente, dijeron ellos, se sentiría mal. Ahora le dije, vamos a cambiar los papeles. ¿Cómo te sentirías tú si tu mujer a un lado de ti ve a un hombre y dice, ¡Mmm, mangaso! ¡Mmm, mire, papeles! ¡Me chifla! ¿Qué dirías tú? ¿Te sentirías bien? ¡Ah, no, 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 no! Pues, dije, lo que tú haces, te lo van a hacer. Porque hay una ley que dice, todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Así que si tú andas viendo mujeres, les andas chiflando. Por allá también tu mujer anda viendo hombres por otro lado. Entonces, si tú no quieres que te hagan eso, guárdate. Amén.